No, eso no pasa. Ya necesito. Como más así, exacto. Vamos. ¿Estás suciéndote? ¿Qué hago? Nada. ¿Inicien ustedes? Claro, vale. En fin, Jesús, vamos que... O sea, yo voy a moderar esto. Claro. ¿Y por qué puede ser que te haga? ¿Qué vamos a bañar? No. Franklin, grabanos. No, 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 no. Chino y Nacho. Romántico, pero le metemos brutal. Cierra los ojos, imagínate que... 11 y 36 de la mañana y escuchamos a mis artistas favoritos, Chino y Nacho. Es antivirus, ¿sí? Queriendo. Queriendo. Lo que pasa, escuchen, son 17... No son los preferidos. Son 17 años siendo fans, son muchas canciones, muchos CDs y bueno... Acabas de bajar 5 puestos. Cometí un pequeño error. Y lo dije al aire que es lo peor. Mira, me acaban de escribir varias personas para que los agregue a mi grupo de noticias. Qué bien, me encanta que la gente quiera estar informada. Es un deber, es un derecho y voy a volver a decir mi número. Así que, por favor, anoten con calma y me escriben 0424-403-1462. Ahí es mi número, me escriben, yo los agrego a mi grupo de noticias. De allí estoy en horas respetables del día. Tampoco es un fastidio, quiero que lo sepan. En horas respetables del día informando acerca de lo que sucede en Carabobo, Venezuela y el mundo. En Carnavales te van a escribir. ¿Cómo está la cola para el palito? Miren, el periodista no descansa. O sea, si me escriben en Carnavales, a las 6 de la mañana probablemente, no sé si esté despierta, pero apenas me despierte voy a estar activa trabajando. Así que los periodistas no descansamos. Eso es verdad, eso es verdad. No hay horario ni fecha ni el calendario. Ese que escuchan es Jesús Ramos, el gerente de esta emisora. Y están aquí en la cabina y no sé qué hacer. Estoy nerviosa. Por Dios, aquí ya armamos la reunión, la tertulia, esa que no sale al aire, pero que siempre habitualmente hacemos aquí en el programa y que la disfrutamos un montón. Porque, bueno, ya es viernes, lamentablemente ya nos toca despedirte. Se vienen los Carnavales y luego de Carnavales ya Giorgetti sabe que está de vuelta acá en la cabina. Pero realmente fue un gusto contar contigo en estos cinco días, en esta semana y conocer otra faceta de tu carrera. Porque normalmente, bueno, quienes te conocemos, imagínate, tú y yo desde la universidad. Imagínate, siempre, o la mayoría, la gente, pues, ha visto tu faceta como reportera de calle y pateando, pues, haciendo periodismo desde las calles de nuestro estado. Pero también muy interesante y también divertido escucharte, por supuesto, en la radio, que es algo totalmente diferente. Y que sé que para ti era un compromiso importante, una responsabilidad, pero que la asumiste, bueno, como te caracteriza. Y además que lo has hecho muy bien esta semana, de verdad, estamos muy contentos del resultado. Yo sabía que iba a ser así. Y pues nada, acá te esperamos. Onda, bueno, tiene las puertas abiertas para ti. Ay, papá. ¿Puedo contestar? ¿O vienes tú, Jair? No, puedes contestar. No, 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 para nada. No me preguntaba. No tengo nada que refutar de lo que dijo Jesús. No, mentira. No, Jair, ah, no. ¿Pero eran tan amigos? Claro que sí. Sí, claro que sí. Jesús, tú y yo no nos éramos amigos de la universidad. Tú no me saludabas. No seas hipócrita. A Gaby siempre la saludaba. A Gaby era de las pocas personas a las que saludaba. Hicimos trabajos juntos y todo. Es verdad. Yo era la que no estudiaba. Yo nada más, ¿te acuerdas cuando nos pintamos la cara? Claro, como olvidarla. Todo malo, todo malo que uno hacía por un 20. Como la gente de euforia. Miren, también está Lucas a hablar. Que se una, que se una la tertulia, Lucas, por favor. Lo mejor de esto es que yo los veo y son mis amigos. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo estoy aquí justamente a esta hora porque yo vi en las redes de La Gran Granja que siempre colocan el line-up de los que tienen en el día. Y justamente decía que a las once y media había una despedida de Gabriela Zuniaga. Pero yo no veo aquí ni los cachitos, ni pastelitos, ni el juguito. Ni Chino y Nacho están aquí. No entiendo por qué no están Chino y Nacho aquí. O Nore, por lo menos, que también me encanta Nore. ¿Dónde está Freddy, por favor? Hay un retraso en la logística. Yo pensé que a esta hora iba a estar viendo a Yair bajando, subiendo los globos, pero no está pasando nada. Tú no estabas invitado. Yo nada más invito a Jesús Ramos. Yair, ¿qué tienes que decir? Bueno, yo tengo mucho que decir, pero me gustaría preguntar más bien, ¿cuál ha sido tu experiencia esta semana? ¿Qué sensación te deja que aprendiste, que vas a mejorar, que quieres ofrecer? ¿Qué cambió en tu vida esta semana tomando este reto en radio todos los días, tres horas en vivo? Increíble. Yo creo que periodísticamente fue un reto. Yo estoy ya como muy acostumbrada a mi tema periodístico, audiovisual, mis entrevistados. Ya sé por dónde va mi noticia, qué preguntas hacer. Si el entrevistado se equivoca o yo me equivoco, grabo y no hay problema. Pero la radio no es así. Además que yo en mi trabajo soy muy seria. Obviamente hago noticias, hago televisión. Y cuando llegué el primer día también estuve aquí como muy seria. Pero tú me dijiste o los dos me dijeron, este programa no se trata de ser serios. Se trata de conectar. Se trata de la cercanía. De que las personas que te escuchan sientan. O sea, sé tú. Y la verdad es que al final yo soy esta. O sea, yo puedo ser muy seria por el tema informativo, político, pero al final yo siento que yo soy esta chama cómica que todos ustedes conocen. Claro. Entonces, la orientación de ustedes fue fundamental. También, en el tema de los entrevistados, prepararse antes. Porque de repente ya yo sé que si voy a entrevistar al colegio, al presidente del colegio de enfermería, ya yo sé por dónde va mi nota previamente. Ya yo sé qué necesito o qué están denunciando ellos. Pero aquí fue, mira, tenemos una psicóloga, vamos a hablar del bullying o del acoso escolar. Y es otra cosa que yo no hacía. Y es intentar, entonces, prepararme bien para llevar a cabo una buena entrevista. Y que las personas que están escuchando se sientan orientadas, educadas, bien formadas. Que al final es una de las responsabilidades que tienen los medios de comunicación. Entonces, creo que ha sido un reto. Yo no siento que merezca ni una bienvenida ni despedida. Porque al final yo solo hice una suplencia. No, no, no. No canceles a Chino y Nacho. No canceles ni la comida. Porque yo solamente hice una suplencia a Georgette, que tiene 11 años con este espacio. Y fue, digamos, un favor que yo le hice a ella. También es un reto para mí, pero es un favor para ustedes. Entonces, no es como un show de bienvenida, despedida, no. Pero sí lo agradezco. Agradezco que ustedes, precisamente para darle a las personas que están escuchando, esa cercanía es, mira, ella nos ayudó, estuvo con ustedes, los acompañó. Porque esto es un acompañamiento que uno le hace a la gente en sus casas, en sus carros, en sus trabajos. Y bueno, me dieron la bienvenida y ya, pues toca despedirse. Volverá la voz, la cidita. Y bueno, vamos a ver qué pasa conmigo. Sigo en las noticias, vamos a ver qué pasa. Pero entiendo por qué le dan esa importancia de bienvenida y despedida. Porque la gente está acostumbrada a Georgette desde hace 11 años. Viene alguien a suplir durante una semana una voz. Y bueno, ya cumplió con su labor. Y ya se va y ya verá que en lo suyo. Entonces, lo agradezco. Lo mágico de la radio es eso. Justamente la conexión que creas con quien te está escuchando. Porque le estás hablando a un público, pero de pronto es eso. Es un público que no estás viendo. Y por eso es que, digamos, hay que ser auténtico y, por supuesto, respetar el estilo de cada quien y la personalidad de cada quien. Porque al final, ok, no te están viendo. Pero lo que tú estás conectando, lo que tú estás hablando, quien te escucha sabe si estás mintiendo. O si realmente te está siendo genuino. Y eso es algo importantísimo, pues, de todos los que se dedican a hacer radio. Y qué bueno que te hayas disfrutado, pues, la experiencia. Y bueno, esperemos que sea la primera vez de muchas veces que vengan aquí en el circuito. Amén. Esta es Lucas. Hay que hablar. Cuando Jesús dijo que lo que están mintiendo, Jair me miró. ¿Yo soy mentiroso acaso, Jair? Hablando mucho, sí. Escúchenlo en la tarde para que vean. Y que haciendo ejercicio, no, subo el cerro todos los días. Haciendo yoga. Está como Ricardo Graff. Ay, Dios mío. Ay, no, ya este programa cambió su objetivo. No, 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 no. No, no, es que este empezó el programa que no sale al aire, pero que también es otro programa. Pero este no sale al aire. Es verdad. Que pudiera ser un podcast en el futuro. Solo puedo decir, es verdad. Cómo no, cómo no. ¿Y qué más, qué más? ¿Qué más podemos decir, Jair? Bueno, este, yo que esta semana te acompañé todos los días. Bueno, con Franklin, con Simón. Creo que lo hiciste muy bien. Siempre te lo decía al final del programa. Te iba corrigiendo lo que había que corregir. Te felicitaba en lo que había que felicitar. Y te vi crecer, te vi crecer. Tú misma lo dijiste desde el día lunes. Estabas un poco más tensa. Más nerviosa, por supuesto, porque era un nuevo reto. Pero fíjate, todo lo que hicimos desde el lunes hasta hoy, todo lo suelta que estás. Sí. El manejo de una entrevista en vivo, que es distinta, como tú dices, cuando la haces grabada. Cómo fue el primer día a cómo lo manejaste hoy. Cómo manejaste cinco invitados el día miércoles, que fue un gran reto. Cómo manejaste la entrevista de política, que es distinta a un político, porque era de historia y política. Entonces yo creo que lo hiciste excelente. Fíjate que el oyente que escribió felicitándote, porque se sintió identificado, se sintió a gusto con lo que escuchó, cómo se sintió. Y creo que es eso, es conectar, como dijo Jesús. Es sentir que estás allí para acompañar al público que nos escucha. Y se sintió bien, se sintió bien en la cabina. Te hicimos sentir lo mejor posible, que te sintieras cómoda, confiada, que creo que es primordial también para que el talento se escuche lo mejor posible al aire. Así que muchísimas gracias, Gaby, por acompañarnos, por estar esta primera vez con nosotros. Ojalá, como dice Jesús, se repita. Pero no mucho, porque si no, yo haría esa costumbre y la perdemos cada vez más. Se va a ir más frecuente. Se va a ir más frecuente. Y no, Gaby, tiene que hacer su programa. Mira, ya casi estamos despidiendo, y yo me tengo que retirar. Pero, solo digo esto, ¿será que tendremos más seguido a Gabriela Zuniaga en Onda? Bueno, no lo sé. Ahí se las dejo. Ay, Dios, eso lo dice el gerente de esta emisora. Si lo dice el gerente de esta emisora es porque tomó una decisión. No, mentira. Lo estoy comprometiendo. Gracias, Jesús, de verdad, por tu amistad y por tu respeto profesional. Sabes que uno de mis sueños siempre ha sido tener un programa contigo porque te respeto, te valoro y respeto tu criterio periodístico. ¿Qué pasó? No sé si Diosito alguna vez nos vaya a permitir hacer un programa juntos. Quizás sí, porque la vida da tantas vueltas. Es una locura. Y verte acá también ejerciendo esta posición de gerente, lo has hecho muy bien. También a Franklin y a Simón. De verdad, esto es un equipo, totalmente un equipo. Si la gente... Chao. Ya se están yendo. Como vieron que aquí no va a haber fiesta, bueno. Ni pequeños ni nada. Ni pequeños ni nada, bueno, se van. Es primordial que haya equipo. Equipo, apoyo, respeto. Y es lo que sentí desde que llegué acá. Nunca me juzgaron. Siempre, en cualquier fallita, mira, haz esto. Toca esto. Ha sido genial. Creo que me voy a estar triste porque me acostumbré a un equipo. Pero tengo que aceptar que este no es mi programa. Y no lo será. Porque 11 años, dándole identidad a la Gran Naranja, pues solamente alguien como Georgette, a quien admiro, quiero demasiado, lo dije el primer día, le digo mami. O sea, mami, mamá. Y que también ella ponga en mis manos su programa. Habla del respeto que pueda haber y que seguirá habiendo. Mis redes sociales, arroba Gabriela Zuniaga con S. Mi grupo en WhatsApp, porque ya vi que eso es lo que a la gente le gusta. Y además me siento muy orgullosa de que quieran sentirse y estar informados. Es un deber y un derecho ciudadano. Allí los agrego a mi grupo de noticias. También en mis redes pueden ver los trabajos periodísticos que yo hago para los medios en los cuales laboro. Y por Twitter, Gabriela Zuniaga. Quiero mandar también un saludo a Dani Sanz. Él es un cantante que está en este momento en punto fijo. Hoy va a tocar en los carnavales del municipio Falcón. Y estoy muy orgullosa de él, de lo que ha logrado y de lo que vendrá. Gracias a todos por escucharme. También mi abuela de maturín me está escuchando. ¿Pueden creer eso? Es genial, es genial. Esto es una familia. ¿Despedimos entonces del equipo? Sí, ya es hora de despedir. Este es el final, señores. Gracias por haber estado allí, por permitirme haberlos acompañado. Porque, repito, esto es un acompañamiento. Y me encantaría que me escribieran para saber qué les pareció. Bueno, es momento de despedir. En la gerencia de producción y mercadeo de Onda estuvo, está y estará, Jesús Ramos, mi buen amigo. En los controles, Simón León, gracias por todo tu apoyo. Y sé que esta amistad va a continuar. En la musicalización de la emisora estuvo Alejandro Pérez Canto. También continuará con ustedes en la producción general de este programa, buscando los mejores temas, el mejor contenido. Eso solo lo logra Yair Páez. Gracias, de verdad, te quiero, te admiro más de lo que ya lo hacía. En las pasantías de redes sociales, Franklin Pinto, mi colega. Excelente trabajo en redes sociales. Y quiero que me pases todas las fotos que tienes por allí. Las redes sociales de la emisora. Arroba, la gran naranja, Onda Valencia, circuito Onda, de nuestra querida conductora Georgette Isaac, es Gait08, allí está en Instagram. La mía, pues ya las dije, la página web de nuestra casa, mundour.com. Y será hasta la próxima semana cuando Georgette Isaac vuelva con todos ustedes. Mil gracias y bendiciones. Gracias Dios y Virgencita. Gracias por acompañarnos. Fue lo máximo, de verdad. Fue increíble. Ahora vamos a comer en esta crema. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, tenemos que hacernos las fotos del...